¿Charles? ¡Charles! Perdón. Ha llamado Richard, no consigue localizarte. ¿Podemos hablar? Claro. Necesito... Tranquilidad. Sí. Retirarte a lamer tus heridas, ¿no? Sí. A meter la cabeza en el agujero y negar el problema. No, no, a buscar respuestas. Estás huyendo del chico, porque todo es por su culpa. Por eso el chico escribió que te odia. El chico odia a todo el mundo, Kate, está enfermo. Sí, pero especialmente a ti por escribir aquello. ¿Lo leyó? ¿Cómo lo va a leer? Es imposible que lo leyera porque nunca lo escribí. El periodista se lo inventó. ¿Quiere saber lo que escribí? Vea, aquí está. Nueva deontología psiquiátrica, página 343. La homosexualidad analizada como forma de evolución. Ellos afirmarán que no fue más que una errata. ¿Una errata? La homosexualidad analizada como forma de aberración. Aberración, evolución. Su negocio consiste en vender periódicos. Y cuanto más simple es la historia, más periódicos venden. ¿Sabes qué dos personajes se repiten en todos los cuentos? El monstruo y la víctima. No voy a defender al chico. Bueno, pues testificas para la defensa. ¿Y qué diferencia hay? Ninguna. Es una mera ficción jurídica recogida en un librito así. No voy a testificar. Hay algo más repugnante que el periodismo. Cometió una masacre. Estaba en terapia contigo y cometió una masacre. Tuvo que ser horrible. Pero bueno, tú no eres responsable de sus actos. Sí, cierto. A usted le contrataba la defensa para expresar un criterio. Y usted hacía exámenes psiquiátricos a los acusados antes de testificar. Yo examinaba a un acusado y después, después me formaba un criterio. Además, ninguno de esos acusados eran mis pacientes. No le voy a consentir que me siga interrogando por mis creencias religiosas, por favor. ¿Sus creencias? ¿Y si son sus creencias, por qué no las profesa abiertamente? ¿No debería eso quedar entre Dios y yo? Por supuesto, si concierne a Dios. Pero si concierne a un hombre joven que tiene el derecho legal de exigirle a usted una conducta profesional, usted, como psiquiatra, se debe a la ley de los hombres. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.